Regresamos señores a Pikmin día 16, a ver cómo nos va este día, el día anterior que nos fue muy bien y tres piezas en un jalón, a ver cómo nos va este día. Espero, espero que viene. Vamos a ver qué piezas hay por agarrar acá a este lado, amarillos. Ya derrotamos a los Bubba de este lado así que podemos seguir tranquilamente. Por aquí. Bueno, hay chiquitos, eh. Hay chiquitos enfadosos. Aquí, para llegar acá arriba hay un truco, es un truco. Aquí se han entrado ahí, hay que irse por acá, los Bubba de estos loquitos. Aquí va a estar medio complicado, pero sí se arma. Ya hay otro Bubba grande, ya valió todo. Bueno, se han ocupado mucho, así que será rápido. Fíjense. Vamos a ir por rojos, porque ya saben que pelean mucho mejor los rojos que los amarillos. Súbanse todos, y vénganse rojos. Un poquito más. Un poquito más de rojos para... Por si las dudas, ¿no? Están como idiotas. Víganse una vez y llévense esta cochinada. Tenemos una pieza el día de hoy. Déjenme ver... Cayó otro Bubba gigante. Gigante, gigante. Está este imbécil. Ah, siempre que estoy peleando. Llegan los putos. Ah, siempre que estoy peleando. No se ponga el agua, porque si no, va a ser cabrón en ganarle. Ay, se ahogó. No seas mamón, chelé, así lo había sacado. Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua. Ven, idiota, déjate venir. Hay que limpiar aquí la zona para que te agarre más piezas. No estorbe nadie. No, no se ponga la zona para que te agarre más piezas. No se ahogó. No se ahogó. No se ahogó. Ah, mira, estoy dando más rojos porque... Estoy hablando mucho con este imbécil. Ahí te voy poner más rojos mejor. Rojos, amarillos y azules los voy a ocupar en esta zona. En esta parte Unos 35 Y Unos 30 amarillos Ahí están los 100 Ahora sí, ya vénganse, ahora sí, vénganse culitos Marchen, marchen, marchen No, 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 no empiecen con sus cochinadas Quédense llevar todo Vamos ya, quiero hacer esto rápido señores Acábenlo de una vez Traigo los 100, ¿dónde quedaron? ¿dónde quedó el otro güey? Ah, ya lo vi Esto ya salió volando Muy bien, a ver, aquí es un truco Un truco del ojo Aquí hay que lanzar ping de amarillos Para poder agarrar esta Primero vamos a agarrar dos azules Vamos a poder sumar estos güeyes Ahora lo que hay que hacer Es poner estos aquí Hay que agarrar amarillos No se metan al agua, pendejos Ay, se viene Hay que agarrar amarillos Esta parte Vamos por aquí Lanzamos para allá ¿Quién sabe cuántos acupajan? No acupen muchos Ahí está Tres no, idiotas No, tienes que lanzarlos Y a regresarlos Por donde mismo Cuando trajimos amarillos Por donde mismo Ay, este pinche amarillo Bueno, vamos a lanzar Una vez los amarillos No quiero problemas ya Aquí otra pieza al lado, ¿verdad? Sí, está al otro lado Espero no pasen por la carota De aquel imbécil Porque no va a valer todo pie también Y déjame ver ¿Qué hay por acá? Vamos a ocupar aquí Pikmin de color Azules otra vez Pingue su madre Lo están comiendo Ya, lo están comiendo todo Ya sabía que iban No, ¿quién se lo está comiendo? ¿Chiquitos? Bueno, pues son los chiquitos No hay pedo Venganse, venganse Ya, imbéciles Chiquitos, ahorita Me los voy a chingar Y los azules son los que menos tengo Y son los que están comiendo Bien, 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 bien Vamos muy bien Y son los que están con 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 los que están Me faltan tres Pygmy, no tengo demás tres Pygmy Y hay uno Si, nada más eran esos Entonces aquella pieza Y no creo que la alcancé a agarrar Tarde mucho en... En hacer todo el desmadre Ese es, un parque De perdida la voy a acercar la pieza De perdida la voy a acercar la pieza De perdida la voy a acercar la pieza ¡Ah, pinche control de mierda! Bueno, a lo mejor si llega, eh, a lo mejor si llega, vamos a perder su madre Sí, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, ya Bueno, si alcanzamos, si agarramos ahora tres piezas, nada más queda que ya no me queda una, aquí es la de donde está la araña Bien, así lo acabamos de juego más antes del tiempo que yo decía, que es de 21 días, que era mi récord Vénganse ya Y sí, creo que aquí vamos a acabar este día, señores, con una pieza que nomás nos falta Y espero si os haya gustado este día de Pikmin Muy bueno, eh Muchas piezas que agarramos el día de hoy So, ante todo, ya pinches Pikmin azules, ya no nos va a ocupar en todo el juego, creo No, no, los siguientes son así A ver si no se me queda ninguno Este menso que está aquí paradote Y sí, ya, señores, si os ha gustado este capítulo, dale a sus like, sus comentarios, suscríbanse al canal del renegado gameplay Y sí, nos vemos en el próximo capítulo y... Pikmin... Chau, chau